La ley del polígrafo. En aras de la transparencia y para que el país conozca la verdad, la funcionaria debería someterse al mismo polígrafo que tuvo que enfrentar su empleada. Editorial Vanguardia. El regreso en Laura Sarabia, otrora jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, al círculo cercano del mandatario, ahora como directora del Departamento de Prosperidad Social, sin que se hubieran resuelto medianamente los problemas judiciales y disciplinarios por los cuales tuvo que apartarse el cargo hace apenas tres meses, plantea varios interrogantes que profundizan la sensación en varios sectores de que el jefe de Estado poco o nada está escuchando a la opinión pública. Sarabia está siendo investigada por la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral por varios escándalos en los que resultó involucrada, entre ellos el supuesto ingreso de dinero de dudosa procedencia era la campaña presidencial, que según lo expresado por la embajadora Armando Berinetti, superarían los 15 mil millones de pesos solo en la costa caribe, lo que puso en tela de juicio la transparencia de la elección y el mismo gobierno. Pero además el sospechoso episodio, aún sin aclarar, de la pérdida de maletas con altas sumas de dinero en la residencia de la ex jefe de gabinete, que desencadenó una serie de hechos más graves como la realización irregular de la prueba de polígrafo en la casa de Nariño a su exniñera, Mara Elvis Mesa, el suicidio del coronel Oscar Dávila, oficial encargado de la seguridad presidencial y la captura de cuatro policías por presuntas interceptaciones ilegales a empleadas de la funcionaria. Sarabia ingresa nuevamente al gobierno a encabezar la entidad que ejecuta los programas sociales más importantes del estado, con una chequera de 10 billones de pesos y un poder que le hará interacción con sectores políticos regionales como el denominado plantores en la costa caribe, que habría apoyado económicamente la campaña de Petro. Si bien es cierto que la joven politóloga no tiene inhabilidad para ejercer el cargo, sí es cuestionable que siendo señalada de hechos de tanta gravedad sea designada en un cargo tan importante. Surgen entonces varios interrogantes. ¿Hay garantías de que las investigaciones contra Sarabia avancen sin interferencias por su nueva posición? ¿El país conocerá la verdad sobre el repudiable caso del polígrafo? Si para el gobierno no hubo regularidades en los episodios que le involucran en aras de la transparencia y para que el país conozca la verdad, la funcionaria debería someterse al mismo polígrafo que tuvo que someterse su empleada. Frente a casos como estos, el país exige claridad, no son las ni ilaciones.